Es un día en el que vamos a agardonar el esfuerzo que han hecho a lo largo de toda su escuela. El joven Enrique Alejandro Castellanos Franco, de 18 años, del Colegio Champañat, en La Libertad, y Alicia Margarita Choto Segovia, del Instituto Católico de San Miguel, fueron los estudiantes que obtuvieron una nota 10 en la prueba de aprendizaje y aptitudes para agresados de educación media PAE. A cada uno, el Ministerio de Educación les entregó una beca valorada en 100 mil dólares para estudiar en el extranjero. Estoy contento como nunca antes. Para mí es un orgullo. Para mí estoy increíblemente agradecido con todas las personas que me han apoyado y que han creído en mí, que han tenido confianza. Quiero estudiar Ingeniería Química y quiero estudiar Ingeniería Química en Canadá. Muy agradecida con Dios, con mis profesores y con el colegio, con mi familia sobre todo. Si ella no hubiera podido obtener esta nota. Bien emocionada y agradecida con Dios principalmente por la oportunidad que le ha dado a mi hijo. Mi hijo realmente ha sabido aprovechar las oportunidades en su vida. Ella es una niña muy aplicada. No necesita, nunca ha necesitado un regaño, sino que ella, por sus propios recursos, es el triunfo que ha obtenido este año. Otros estudiantes con buenas calificaciones también fueron becados con montos que van desde los 5 hasta los 15 mil dólares. Además, fueron entregados diplomas de reconocimiento a 10 instituciones educativas, tanto del sector público como privado. La nota promedio global de la PAES a nivel nacional fue de 5.3. Para el noticiero, Silvia Hernández. Gracias. 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 Gracias.